Diga que andamos ready, que todos lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila y que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y mire la pinta, vente, hazme lo que sea I like you boom boom girl Me tratas como una princesa y me das lo que pido Tú tienes al mate y las fuerzas que yo necesito Cuando estamos solos, lo juro, no me falta nada Te pongo un 13 de 10 cuando estamos en la cama Nunca me has sentido algo tan grande Y me vuelve loca a tu lado Salvaje, tú me has dado tanto Que he estado pensando, ya lo tengo todo Pero, ¿y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? One, to pick up the phone You know he's only, only close to strong and alone Two, don't let him in You'll have to kick him out again And three, don't be his friend You know you're gonna wake up at his bed in the morning And if you're under him And you ain't getting over him I got no rules that count I got no rules that count I gotta tell them to myself I got no rules that count I gotta tell them to myself Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Viendo tu cintura